Con un poco de azúcar en la píldora que os dan, la píldora que os dan. No sé si recordáis esta canción. Hace 54 años salió Mary Poppins. Y ahora la tenemos de nuevo en las pantallas. El regreso de Mary Poppins. A los que os guste el azúcar, a los golosos, la película os va a encantar. A los diabéticos os va a parecer que tiene limitaciones, demasiado nostálgica, pocas novedades. Pero para el público familiar va a ser la película de esta Navidad. Os la recomendamos primero porque manteniendo la antigua película tenemos unas magníficas actuaciones. A Julie Andrews le va a sustituir Emily Bloom y que está magnífica. Mary Poppins, has vuelto. No parece que hayas envejecido. También tendremos, haciendo de contraparte a Dick Van Dyke, ahora vamos a tener a Jan Manuel, portorriqueño Miranda. Y desde aquí vuelve a aparecer la animación clásica junto a las imágenes reales. ¿Qué te trae por aquí después de tanto tiempo? Lo mismo que me trajo la primera vez. Vengo a cuidar de los niños de los Banks. ¿Nosotros? Sí, también. Esta niñera creada por la escritora Travers nos llega con un halo de magia y también de mística. Porque ella permite ver las cosas que están escondidas. Porque las cosas no son solo lo que se ven. Y por eso os invitamos a verla porque realmente en medio del drama la familia han pasado unos años, los hijos se han hecho mayores, pero ahora han vivido el drama de la muerte de la madre y que quieren desahuciarles. Y ahora aparece nuevamente Mary Poppins para volver a la infancia, para no perder el espíritu de la infancia, hacernos como niños. Ese es el mensaje. Todo es posible. Hasta lo imposible. Ya vamos.